Oh my god, oh my god, lo que puede salir en esta partida, por favor, baja confirmada, extremo, kill confirmed, extreme, muy buenas a todos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 2, hacía mucho tiempo que no subía Black Ops 2 y lo subo, básicamente porque hoy no habéis tenido en esta semana ningún live, entonces hoy domingo os lo traigo, en este caso, pues, es Black Ops 2, cual que sí, cual que me apetecía, y como es extremo vamos a ponernos la N, porque en extremo se mata de una bala, te matan de una bala, así que la verdad es que, no sé qué decir, no he puesto dominio porque ya en extremo en dominio es imposible tomar las banderas, así que, pues, preferido baja confirmada, LOL, LOL, triple, madre mía, la triple que me he marcado, la triple que me he marcado, LOL, me han pillado, la verdad es que me han pillado, la intención es buena, me había hecho 350 puntos en nada, pero me han pillado, la verdad es que me han pillado, ya está, no hay más, no tiene más, me han pillado, pero este ha pillado, es lo importante, y el de ahí no va a pillar, pero el de aquí va a pillar, han pillado, han pillado, no, 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 vale, mato al, no, joder, que balas he fallado, tío, como he fallado esa bala, tío, bueno, 6-2, 6-2, 6-2, puede salir algo potente, gente, vamos, vamos, voy a ponerme, ahí, muere uno, he escuchado uno por detrás, está aquí, está aquí, está aquí, está ahí, han entrado en la cocina, ¿no? Sí, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Es un normal, me mata el de mi equipo, que he retrasado, tío, que es un normal, porque como están gilipollas, tío, madre mía, tío, vaya puto retraso tiene el pavo, tío, vaya puto retraso tiene el pavo, tío, hay que ver el que, hay uno pero paso de él, porque, ¿dónde están, tío? Madre mía, coño, encima no hay killcam, que es lo mejor de todo, es lo que más me toca a los cojones, ya, aunque sea extremo, podrían poner killcam, no, no les cuesta nada poner killcam, vale, he matado uno de mi equipo, es que también soy un pringao, tío, ¿cómo se puede ser tan pringao, tío? ¿Cómo? Me matan, me vuelven a matar, coño, que nos están reventando, tío, nos están reventando, tío, con lo bien que había empezado, con lo bien que había empezado y ya estamos otra vez, la puta mierda de que te maten de una bala, no me, toma, 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 gilipollas, toma, venga, asómate otro, que se sumen otro, anda, payasos, voy a ir controlando esta zona, uy, vete, vete, es que ha pillado porque el chaval es tonto, me va a matar, me va a matar, uh, uh, me mata, me mata, me mata, tío, joder, tío, madre mía, te hago la puta bajada furiosa, venga, va, 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 puede salir algo bueno, lo que me toca a los cojones, porque no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, que te maten de una bala, la verdad es que te maten de una bala, pero, esto de sacarte una nuclear, como hace tiempo que no me la saco, pues como tengo una baja de fasis moral, de fasis que significa, no tengo ni puta idea, la verdad es que es una palabra, me acabo de inventar, lol, lol, uno más y le echan de la partida ese, fin de seis, dos aliados, Vámonos, vámonos, vaya, vaya champion, vaya crack, el cabrón, venga, una chapita por aquí, lol, lol, venga, es que es un pringado, tío, hola, a tomar por culo, por tirar un relámpago y un, de esto en medio, es que, la verdad es que se la juego, ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué cojones? A ver, a ver, a ver, blancos dos, a ver, vale, a ver, que me estás con, no, uf, casi lo mato, uf, chaval, me estás con, no, no, he matado a otro, me cago en la puta, me cago en la puta, me la estoy jugando, la verdad es que ahora me la juego mucho, no, 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 me cago en la puta, Hostia, soy un pringado, soy un pringado, 14-6, y como es, como, mmm, me tengo algún disparo más, la he cagado, así que a controlar los disparos, gente, a controlarlos, madre mía, madre mía, lo que, me estoy cagado, porque ahora, no, 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 vale, como, vale, madre mía, tío, me he pillado, me he pillado, MP7, voy a poner la MP7 luego, porque, la verdad es que, eh, estoy pasándolo mal a cercanas distancias, y el MP7, como se mata de una, vale, igual, pues, dispararía la pared, pero creo que me va a cargar a un aliado, así que no me la juego, 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 ha expulsado a otro, vámonos, vale, 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 double kill, no me ha visto, vale, no, 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 vale, me pillo de aquí, me pillo de aquí, me cago en la puta, tío, es que, es que, madre mía, tío, madre mía, esto hay que te maten de una bala, 100 megas, los putos 100 megas tienes que tener, para aguantar un poquito, lol, lol, venga, doble chapita, vámonos, uy, 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 por aquí hay, por aquí viene uno, no, por ahí no, vale, ahí no, le he visto, le he visto saltar, le he visto saltar, es que, tío, encima ni un puto guaube que me saca en toda la partida, hay que ver la penosidad que doy, toma, coger la chapita, guaube, vamos, guaube, 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 guaube online, jaja, un puto guaube, venga, este es mi guaube, un guaube lo, da la vida, da la vida, el puto guaube, está el pavo aquí, está el pavo, tío, uy, 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 este pavo entra aquí, vas a entrar, no, no me aturdas, me acabo de aturdir, me cago en la puta, no, No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Cómo se puede ser tan pringado, tío Cómo se puede ser tan pringado Cómo se puede ser tan pringado, tío A ver No, 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 no ¿Cómo coño le he hecho hitmarker al pavo, tío? Lo le están al fondo, tío Putos camperos Putos camperos, coño, no me jodas Es que, es que, ¿cómo pueden ser? No me jodas que siguen al fondo, es que siguen al fondo, tío ¡Ay! Siguen al fondo, tío Es que encima, encima siguen al puto fondo del mapa Camperos, tío, asquerosos de mierda Subnormales Venga, va a pillar este, este pilla, este pilla Mierda Están, tío No, no, me mates, cabrón Vale, 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 venga, vamos, vamos, venga La verdad es que me está saliendo una partida Bastante Normalita Pero Me cago en la puta Y me vuelven a matar con el puto respawn de los cojones 26, 13 Venga, vamos, vamos, venga, va Tiene que Madre mía, tío Vale, bien, lo ha matado, lo ha matado Vale, 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 venga Somos cuatro ¡Madre, que me vuelven a matar! ¡Me vuelven a matar, coño! ¡Encima! Toca los cojones Madre mía, tío Es que hay que ver, hay que ver Para flipar, para ver lo que pasa Esto de que miras al mercado Es una puta maldición esto Miras al marcador, mueres Así que voy a pasar de mirar al puto marcador Porque si no, voy a morir Y no quiero morir Así que ¡Madre! ¡Me vuelven a matar! ¿De dónde está ese? ¡Cago en la puta! ¡Joder! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Voy a dejar la puta voz aquí Gritando con un subnormal pose eso de mierda ¡Ay, no, tío! ¿Para qué gritas? Es que no te enfades, tío Te enfadas porque quieres Te enfadas porque quieres Sí Te enfadas porque quieres O porque al que aparece Te mata de una madre y no lo ves, tío Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Ven que me mata, tío Y me mata el de mi equipo Si no me equivoco ¿Qué coño me ha matado, tío? ¡No! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¿Qué he hecho, tío? Me han expulsado la partida, tío Me han expulsado la partida, tío ¡Me cago en la puta, joder! ¡Me cago en la puta! Quería matar al tío Y se pone el tío delante ¡Puta mierda de baja confirmada extrema! ¡Puta mierda! ¡Eh! A tomar por culo la baja confirmada extrema El extrema es una puta mierda Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Eh! Un saludo a todos Y que os den por culo A la puta baja confirmada extrema Vosotros no A la baja confirmada Extrema Hasta la próxima Joder, tío Qué puto asco A la baja confirmada extrema